Si los Nets continúasen como ahora, ¿qué papel crees que tendría Simons? Pues creo que tendría un papel clave, la verdad, porque obviamente todo esto es en el supuesto de que vuelva y vuelva bien mentalmente, que haya superado ese tremendo escollo que fueron esos playoffs donde se rompió, ¿no? Y que físicamente esté bien, que esté bien de la espalda y demás, pero si Ben Simmons vuelve bien, debería ser el mejor defensor de ese equipo, un defensor muy versátil y en ataque probablemente operar un poco como ese jugador que va a tomar decisiones a veces en el pick and roll, pero generalmente operará más como el jugador que pone bloqueos y que luego cuando tiene el balón en las manos es el que puede diseccionar un poco la defensa rival, sobre todo cuando se cae Irving o Kevin Durant, generen desventajas. Creo que es alguien que de funcionar bien, de estar bien físicamente, digamos, de ser el de hace dos años, debería funcionar de maravilla en ese equipo, pero yo no tengo claro qué pensar de Ben Simmons. Creo que la gente es especialmente pesimista con él, yo no tengo miedo de que Ben Simmons no vaya a volver a jugar nunca, ni que vaya a estar fatal, pero tampoco espero al Ben Simmons de hace dos años porque es difícil de esperar después de la decepción que ha sido esta última temporada inexistente, con falta de voluntad, digamos.